Música Telepeaje ¿Por qué es el peaje? Porque es un telepeaje Mami, ¿haces el peaje para salir de Guayaquil? Vamos rápido Cierra Es boliche Música 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 Pásalo, pásalo Os bailamos No, 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 no. ¡Vamos! 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 Y empezaron las peleas la valería y ahí se fue de la casa otra vez Ella se fue Ella le dijo a él que se vaya ¿Pero por ser el panistán? ¿Pero por ser el panistán? ¿Pero por ser el panistán? No, 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 nadie sabe dónde ¿Cuál río? Si, es que ya tienes tiempo eso ya No, yo creo que por aquí también vinimos para ir al payatán ¿En serio? No Ah, no, pues el payatán yo me fui a la voz de él ¿Qué pasa si nos caemos? Nos volcamos Ahí puedes tomar la foto No, esa camión te sacó Uy, mira, si ves Mira, es todo eso ¿Qué pasa si nos caí? ¿La foto? Mi atención es que nos caí ¿Nosan? ¡Oh! Nubes ¡Wow! ¡Oh! Ahí están Vamos a buscar a la vaca Lola ¿Otra más? Ese sí parece el de los teletubos Pero tiene como un fútbol